Buenos días gente, soy Hattel en Uruguaya, New Jersey y acá les voy a hacer algo improvisado. Salió el nuevo zapato de Jordan y bueno la gente está acá esperando, es que no, es loco. Están esperando para comprar el nuevo champion tenis y sneakers, como le quieran decir, de Jordan. Es loco, hasta seguridad hay. No, 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 esto es solo en Estados Unidos pasa gente. Miren, eso es por el nuevo champion sneaker, como le quieran llamar, tenis, zapatillas para Argentina. Y bueno, ahí está, la línea. No sé cuál será, ahora no me voy a meter acá a línea, a saber cuál es el nuevo zapato sneaker, champion tenis, zapatillas. ¿Es loco o no gente? Video cortito, novedoso y bueno, esta es la locura americana. Nos vemos en un próximo video y voy a buscar a ver cuál es el famoso zapato y se los posteo. No vino a hacer video, directamente me llamó la atención la línea y bueno. Es loco gente, no, no, es loco. Ni que fuera, no sé. No, 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 no. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal. Soy Etel, una uruguaya en New Jersey. Besos.